Para muchas personas, sus animales son parte de la familia o de su negocio, y por ello no dudan en contratar una póliza de seguros para cuidar de ellos. Cuando los ingresos y la vida económica de alguien dependen de un animal, éste adquiere la misma calidad que cualquier otro bien empresarial y se puede asegurar, por ejemplo, como ocurre con las explotaciones ganaderas. Pero en los tiempos que corren también es más que recomendable asegurar a aquellos que nos ofrecen compañía. Los dueños de mascotas asumen muchas responsabilidades fundamentalmente por los daños que éstos pueden causar. La legislación española es clara y, con carácter general, es el propietario de un animal el responsable de las consecuencias que generen sus actos. Hay que tener en cuenta que entre las coberturas normales de un seguro del hogar se encuentra la de la responsabilidad civil, que cubre ante los daños que puedas causar como cabeza de familia y los provocados por tu animal de compañía están normalmente incluidos en la lista. En caso de que nuestra mascota sea objetivamente considerada como raza peligrosa, necesitaremos contratar un seguro de responsabilidad específico para el animal, un supuesto en el que debemos examinar con lupa los límites de cobertura de la póliza. Otros seguros a tener en cuenta por los propietarios de animales de compañía deben ser aquellos que cubran prestaciones veterinarias o los que aseguren la pérdida, el robo o el fallecimiento de la mascota.